Y esto es... Me asusta la vida de mi comadre Lo que me ha platicado no se me olvida Me contó que mi compa no le hace caso Anda triste pues piensa que trae querida Me contó que he llegado siempre a mi noche Que en el cuello siempre lleva una mordida Clarito que sueña que es mi comadre A mi no me hace tonto carrea querida Carrea querida compadre, carrea querida compadre Porque las señas compadre son las mordidas Carrea querida compadre, carrea querida compadre Porque las señas compadre son las mordidas Dale un saludo para todos los hombres de México y la luna americana Mujeriemos los primos Ay no más compadre, carrea querida compadre Lo que me ha platicado no se me olvida Me contó que mi compa no le hace caso A la triste pues piensa que trae querida Me contó que ha llegado siempre muy noche Que en el cuello siempre lleva una mordida Que clarito que sueña que es mi comadre A mi no me hace tonto carga querida Carga querida compadre, carga querida compadre Porque las señas compadre son las mordidas Carga querida compadre, carga querida compadre Porque las señas compadre son las mordidas Así se mueven en el norte de Carolina Con esto nos vamos a estar cansas, primo Saludos para toda la gente del estado de Texas Me contó que ha llegado siempre muy noche Que en el cuello siempre lleva una mordida Que clarito que sueña que es mi comadre A mi no me hace tonto carga querida ¿Y dónde está la receta de Guanajuato? Las velas Carga querida compadre, carga querida compadre Porque las señas compadre son las mordidas Carga querida compadre, carga querida compadre Porque las señas compadre son las mordidas Carga querida compadre, carga querida compadre Como se baila en Colima, mi hija Y nos subimos hasta alcanzas Así Calga querida compadre, carga Martín Calga querida compadre, carga querida compadre Para la gente del estado de Texas ¿Y si no vale asomages y suena que es mi comadre, carga querida Por más tempestado Ojalá en Colima Elbrito Así Como Eliredo Yang